Bueno, mi historia la cuento más que nada para que sirva de experiencia, de que no es bueno acudir con brujos en ninguna circunstancia y mucho menos involucrar a niños, ya que ese tipo de cosas siempre están relacionadas con el mal. Bueno, mi nombre es Raúl, y todo comienza cuando era apenas un niño. Recuerdo muy bien, cada vez que mi madre me decía que era hora de irnos y mi cuerpo empezaba a temblar, hacía todo lo posible para que ya no se diera cuenta, de que tenía miedo, pues ya se lo había dicho en otras ocasiones, pero insistía en que era por mi bien. Así, siendo más o menos las tres de la tarde, salimos de casa rumbo a casa de don José, el curandero del pueblo, era el lugar al que yo consideraba el más espeluznante de todos, y el culpable de que en las noches no pudiera dormir bien, por culpa de las pesadillas que me provocaba. Tomado de su mano y cargando conmigo los apenas seis años de edad que tenía en ese entonces, caminaba junto a ella sin pronunciar palabra alguna, trayendo a mi mente las cosas que sabía que me tocaría vivir una vez más. Mi madre me llevaba con aquel hombre, porque decía que supuestamente él me sanaría del defecto de audición con el que nací y bueno, también, mi madre tenía problemas de salud, una enfermedad que los médicos le habían diagnosticado hace unos pocos meses, y ella en vez de acudir a la medicina convencional. Prefería visitar a los curanderos en quienes ponía ciegamente su confianza. Pero hoy que soy adulto, la puedo entender muy bien, ya que nadie puede negar que en aquellas épocas la medicina no estaba tan avanzada, para enfrentar una enfermedad así, generalmente, nadie sobrevivía a eso y aunque en la actualidad se puede conseguir curarla, todavía sigue siendo una de las mayores culpables de mortalidad humana. Me acuerdo que ni bien llegamos a la esquina, ya podía ver aquella casa, haciendo que mi temor se incrementara más, mi madre se daba cuenta de que no quería ir, pues a medida de que yo iba aminorando los pasos, ella empezaba a decirme que no tenía que tener miedo, repitiendo que era por mi bien. Pero por mi escasa madurez eso no me servía de ningún consuelo. La casa de don José era de adobe, compuesto por una pequeña sala que tenía enfrente del patio, donde recibía a los clientes, unido a ella estaba lo que siempre creí que era la habitación donde dormía, junto a su esposa, una señora que a mi parecer, hacía las mismas actividades que él, pero lo que en esos tiempos no podía comprender. Era el por qué sólo a mí me atendía al aire libre, porque a mi madre la hacía pasar a un último cuarto, donde tenía más privacidad, haciendo referencia que tenía puertas y ventanas a las que siempre mantenía cerradas. El procedimiento era el mismo en todas las veces, primero, me hacía acostar sobre un viejo catre y empezaba el ritual de sanación, tomaba un pequeño recipiente de cerámica que contenía hierbas, que al encenderlas, el recipiente empezaba a arrojar un humo que despedía un olor inusual, ciertamente, no recuerdo mucho lo que me hacía en los oídos. Sólo tengo en mi mente esa imagen, recorriendo el humo por todo mi cuerpo para a continuación, recién enfocarse en mi verdadero problema. Tal vez le llevaba unos quince minutos atenderme, quince minutos que a mí me parecían una eternidad, rogando en mis adentros que terminara de una buena vez, para dejar de sentir ese inocente pánico que me invadía de pies a cabeza, quisiera decir que al finalizar sentía alivio, pero la verdad es que no, porque luego de mí seguía mi madre. A quien hacía pasar a ese cuarto, mientras la esposa trataba de mantenerme entretenido, en ocasiones, me regalaba frutas para que las comiera frente al gallinero. Eso sí, de rato en rato, volteaba para mirar si mi madre ya había salido del cuarto, pues ni siquiera al estar distraído me quitaba la incertidumbre. En una ocasión, perdí de vista a la señora. Pues se había ido a ver a los otros animales que tenían, el hecho es que al quedarme en el patio totalmente solo, vi que había llegado la oportunidad de poder saber cómo el brujo curaba a mi madre, una curiosidad que me mantenía intrigado desde la primera vez que fuimos. Así fue que, como un delincuente tratando de pasar desapercibido con sumo sigilo, me di la media vuelta y empecé a caminar hacia ese cuarto. La puerta y la ventana eran de maderas podridas que dejaban unas estrechas aberturas que permitían ver al interior y como por mi altura no llegaba hasta la ventana, fui directamente hacia la puerta. Esa tarde vi lo que jamás en mi vida pensé ver y esperaba encontrar al brujo expandiendo humo, tal cual lo hacía conmigo, pero cuando asomé mi cara para ver con mi ojo derecho a través de la apertura, me di cuenta de que ya había terminado ese paso, pues cuando llegué, apenas estaba comenzando a hacer lo que yo considero la escena más aterradora de toda mi existencia. Vi que ahí también había otro catre donde estaba recostada mi madre y también había decenas de elementos y algunos recipientes sobre el suelo que el brujo usaba para hacer rituales, aunque de por sí, con sólo ver eso, me causaba temor, lo que el hombre ya tenía en sus manos fue lo más escalofriante que había visto hasta entonces, pues era un sapo enorme, negro y de manchas amarillentas que combinaban con los ojos grandes que tenía. Tomándolo de su mano, y en tanto el pobre animal mantenía sus patas extendidas, lo fue acercando lentamente hacia el vientre descubierto de mi madre. Ella tenía sus ojos cerrados y por momentos, la veía respirar pausadamente para luego expulsar el aire de igual manera, como si ya estuviera acostumbrada. Era un ritual bastante extraño y aterrador para un niño de mi edad, algo en lo que ella ponía indudablemente toda su esperanza, y bueno. Una vez que colocó al sapo sobre su piel y empezó a presionarlo sobre su vientre, la criatura empezó a moverse desesperada, como tratando de escapar y vaya que tenía justa razón para hacerlo, ya que instantes después comprendí que él era la víctima. Con mis ojos desorbitados, vi como el cuerpo de éste empezó a cambiar, mi mente infantil no podía dar crédito a lo que veía, sentía que mis piernas empezaban a temblarme y la boca se me ponía rígida, con el mayor de los terrores, observaba estupefacto como el animal empezó a acercarse poco a poco, hasta que dejó de moverse y su cuerpo quedó básicamente momificado, reseco y sin aliento. Dejé de espiar cuando vi que el brujo alejó el cadáver del animal y se agachó, creí que era para pasar a un siguiente paso, sin embargo, al erguirse, vi que levantó otro, seguramente para repetir el proceso. Recuerdo que mientras salía corriendo de esa casa, escuchaba a la esposa llamarme, pienso que se dio cuenta de que estaba espiando, así que ya se habría dado cuenta del motivo por el que huía. Llegué a casa preso del pánico e ingresé directamente a la habitación que compartía junto a mi madre, me quedé sentado en un rincón, con mis brazos abrazando mis rodillas, esperando a que mi madre volviera. Luego de esa experiencia y casi obligado por mi madre, tuve que seguir asistiendo a las tétricas citas con esos brujos, no obstante, lo que sucedió después es la parte más perturbadora de todo mi relato y la verdad es que así me di cuenta de que por muy buenas que sean las intenciones que tengamos. Si hacemos las cosas enfocadas en lo malo así terminarán. En fin, años más tarde mi madre falleció por culpa de esa horrible enfermedad, cabe mencionar que mi padre ya había fallecido cuando era aún más pequeño, así que convivía junto a mis hermanos, cuñadas y sobrinos con los que años después mi relación comenzó a flaquear. Tenía ya 17 años y justamente en esos tiempos, era con mis hermanos con los que no me llevaba muy bien. No quiero justificarme diciendo que la conducta que yo tenía era propia de la adolescencia, pues a fin de cuentas, por el simple hecho de haberme quedado sin padres a temprana edad, me forjó a madurar más a prisa. El punto es que no me sentía bien en casa, las discusiones con ellos se iban haciendo cada vez más frecuentes y por consiguiente, la convivencia en ocasiones se hacía insoportable. Sin embargo, a última instancia decidí no bajar la guardia, me propuse a luchar para que las cosas mejoraran y así fue como, aconsejado por un amigo llamado Joaquín, comencé a acercarme a la iglesia. Joaquín, a pesar de crecer en un ambiente católico practicante, contrastando así con la vida que yo llevé, me aseguraba que todos teníamos problemas y que lo importante era perseverar y apoyarse en las cosas y personas que nos hacían bien, él también formaba parte del grupo parroquial al que me llevó. Al principio, todo me pareció espléndido. Los jóvenes eran muy buenas personas y me hicieron sentir cómodo desde el inicio. El sacerdote, de nombre Saúl, prácticamente era un santo, tan así que empecé a tomarle confianza a los pocos días de haberme integrado. Le contaba todos mis problemas y sus consejos eran de verdad un consuelo para mí. Mi mentalidad fue cambiando y eso me ayudó a ver las cosas en mi casa de otra manera y por ende, me llevó a ser más tolerante y hallar la forma de mejorar la relación con mi familia. Lo malo comenzó a suceder dos semanas después de haberme unido al grupo, pero en esa ocasión, mi familia no tenía nada que ver, sino que todo giraba en torno a mí. O tal vez debería decir a lo que empezó a pasar en la casa. Una noche me desperté exaltado, al escuchar un fuerte ruido en la sala, me senté en la cama y me quedé en silencio, esperando oír más. Pensé que otra vez alguno de mis hermanos estaba discutiendo con su esposa o algo así, pero a la situación sólo le continuó un silencio rotundo. Aún así, me levanté para ir a revisar qué es lo que había sucedido. Cuando llegué a la sala, vi que todo estaba normal, pero mientras permanecía intrigado en el lugar, un aterrador fenómeno aconteció frente a mis propios ojos. Sobre unas paredes, estaba colgado un cuadro de una imagen religiosa que el padre Saúl me había regalado. Concretamente, fue eso lo que me llamó la atención, ya que de reojo lo vi moverse, al voltear. Contemplé que quedó inclinado y cuando me acerqué para agarrarlo pensando que se iba a caer, éste se elevó unos centímetros por sí solo. Para luego desprenderse y volar hacia un costado, rompiéndose en pedazos. Detrás de mí, escuché cuando mis hermanos abrieron las puertas de sus cuartos para ir hacia donde yo estaba, pero para mi mala fortuna, ellos llegaron cuando ya había sucedido aquel evento paranormal. Sobre la pared, más precisamente en el sitio donde estaba colgado el cuadro instantes antes, una silueta oscura comenzó a aparecer, todo pasó rápido, en cuestión de un instante, quedó formada la figura de una mujer usando un manto. No le vi facciones, era toda una cosa negra, como la silueta de una virgen, la manifestación se diluyó cuando mis hermanos llegaron a la sala, alertados por el ruido que hizo el cuadro al estrellarse. Cuando lo vieron destruido, me preguntaron qué había pasado, pero ni siquiera podía hablar, aún estaba estupefacto. Luego les conté que había visto la silueta de una mujer sobre la pared, no me dijeron nada, pero me di cuenta de que no me creyeron. En fin, pasaron unos días de aquel suceso y cuando todavía no le había contado al padre Saúl ni a nadie más lo que vi, aquella entidad volvió a manifestarse, sucedió cuando estaba en mi habitación, a punto de acostarme a dormir, sentado en la cama, me estaba quitando los zapatos, cuando de pronto. La figura empezó a formarse apenas unos metros de mí, era la misma mujer, no tengo dudas de eso, con la forma como de una virgen, usando un velo y causando el mismo terror que la primera vez. Esa vez me levanté para escapar, mientras lanzaba un grito de pavor y como recién acabábamos de comer, mis familiares aún estaban despiertos y fue gracias a eso que aquel espectro no logró su cometido. La verdad es que mientras gritaba, se lanzó sobre mí, golpeando brutalmente mi pecho y tumbándome sobre la cama. Cuando llegaron mis hermanos y les conté lo sucedido se quedaron en shock, porque me vieron con las heridas del golpe, eran dos manos perfectamente marcadas, de largos y deformes dedos, como si fueran los de un demonio. El dolor se me fue desapareciendo conforme pasaban los minutos, pero la piel se me puso morada por el golpe, fueron mis propios hermanos los que me dijeron que hablara con el padre Saúl. Y eso hice. Él se puso a hacer oración por mí y luego fue a bendecir la casa, evidentemente, eso ayudó, ya que no volví a ver a aquel espectro ahí, pero como ya no podía estar en mi casa, aquella cosa optó por emboscarme poco después en la calle, eran como las nueve de la noche. Salía junto con mi amigo de la iglesia después de haber participado en las actividades acostumbradas. Mi amigo vive a unas tres cuadras antes de llegar a mi casa, así que nos separamos y yo continué solo. Había caminado una cuadra más o menos, cuando al pasar por un sector oscuro, empecé a escuchar que alguien caminaba detrás de mí, apenas logré voltear cuando vi a una rana igual que la que había visto cuando era niño, con los ojos amarillos. Algo en mí se removió y sabía que eso no podía ser nada bueno, entonces cuando comencé a caminar más rápido, me di cuenta de que atrás de mí venía alguien y cuando volteé ya no vi al sapo. Ahora era la misma mujer con velo, quien pasó empujándome. No obstante, en esa oportunidad, cayó encima mío y a pesar de que su aspecto era como una sombra, podía sentir su peso, pero esa característica no duró mucho, ya que por fin quiso enseñarme su verdadera apariencia. Fue como si la sábana negra comenzara a tomar forma, siendo así que poco a poco empecé a ver su cuerpo, una de sus manos huesudas tapaba mi boca para que no gritara, mientras que con el antebrazo de su otra extremidad, presionaba mi pecho, al aclararse su cara, vi que en realidad. Eso no era nada parecido a la Virgen como en un momento tontamente llegué a pensar, más bien, era la cara de una anciana rugosa y repugnante y lo que yo creí era un velo, en realidad eran sus cabellos. Con una macabra voz, me dijo algo que me estremeció el alma, con una voz sacada del mismísimo infierno, me dijo que yo no debía ir a una iglesia, que yo no pertenecía a ese lugar, porque mi sitio era en las penumbras y que era al demonio a quien debía rendir culto. Podía sentir su aliento asqueroso en mi cara y me provocó unas náuseas incomparables, manteniendo sus ojos en los míos, empecé a sentir que cada gota de mi sangre se congelaba. Esto porque aumentó el frío y más cuando por fin llegué a reconocerla, se trataba de la esposa de quien fue el curandero que conocí siendo niño, aquella cuya casa me llevaba mi madre, para que supuestamente fuéramos curados los dos. Luego de recibir tal amenaza inexplicable para mí, me liberó, dejándome tirado en el suelo, y ahí me quedé por unos momentos más, sin poder moverme, paralizado y con mis pantalones mojados. Generalmente, las brujas y brujos no realizan en una persona lo que ellos dicen, no niego que puedan lograr curar a una persona si así lo desean, pero lo hacen con el poder del maligno y teniendo en cuenta que todo lo que provenga del demonio termina mal, no tengo dudas de que él es el único beneficiado, especialmente cuando se trata de niños. No me sorprendería que los entreguen como ofrenda a Satanás. Y lo peor de todo, es que no hay casi nada de probabilidades de que los mayores se den cuenta de tan terrible error que cometen al exponerlos. La razón por la que desde el fallecimiento de mi madre todo en mi vida fue en caída, los problemas en mi casa, con mi familia, mi rebeldía, mi enojo, el deseo de abandonar este mundo que a veces me dominaba, eran por culpa de esos brujos. Lo único que supe es que el anciano, había fallecido años después de mi madre, pero nunca imaginé que su esposa seguiría con el trabajo o tal vez no lo hizo, simplemente se conformó al saber que al igual que a mí, a cuántos otros niños no habrá ofrecido al amo que ella servía. Me costó mucho superar todo eso, de limpiar espiritualmente mi alma, como lo decía el padre Saúl, pues eso es lo que hace la brujería, sea cual sea el motivo por el cual acudas a un curandero o bruja, aunque pienses que lo haces por un bien, eso va manchando tu alma, provocando que uno se aleje de Dios, cuyas consecuencias son catastróficas. Y mil veces más macabro fue, pues las sospechas del padre eran ciertas, ya que la desgraciada me entregó a su amo sin que mi madre y mucho menos yo, nos diéramos cuenta. Hoy en día, no le guardo rencor a mi madre por haberme involucrado con esas cosas, pues como les dije al principio, ella tenía buenas intenciones, pero su ignorancia me hizo vulnerable a esa pareja de brujos y las consecuencias las viví en mi adolescencia. Ruego a Dios que perdone a mi madre y que hoy la tenga en su gloria, después de todo, cuando le tocó partir de aquí, de seguro comprendió que en realidad, al llevarme a los curanderos, no era por mi bien. Relato anónimo